Para el diputado sandinista Edwin Castro, el único culpable de que la Corporación Cuenta Reto del Milenio haya retirado los fondos del país es Eduardo Montealegre, porque en lo que respecta al gobierno, según el legislador, este ha dado muestras de avances en la economía y democracia de la nación. Porque el señor Montealegre, el perjuicio, ya no solo el perjuicio de ahorita, con la suspensión de la Cuenta Reto del Milenio, el perjuicio de robo que le ha hecho al país es enorme y debe, y debe, el señor Montealegre responder al pueblo de Nicaragua. Hemos venido avanzando, ahí están los datos que lo muestran, es más, no he podido decir en ningún momento que el gobierno de Nicaragua no tenga avance. Por su parte, el diputado Montealegre negó totalmente estas acusaciones, y aseguró que es el gobierno y las autoridades del Consejo Supremo Electoral los únicos responsables de que la cuenta y otros cooperantes estén diciéndole adiós a Nicaragua. El señor Roberto Rivas, quien, vuelvo a repetir, se escuda en la sotana del Cardenal Obando, aprovechando la relación que tiene su madre como secretaria del señor Cardenal. El culpable, responsable de este fraude se llama Roberto Rivas. Eso no se llama andar pidiendo la cancelación de la ayuda, se llama defender al pueblo de Nicaragua, y lo voy a seguir defendiendo, y voy a seguir reclamando, y voy a seguir hablando del fraude masivo, que es el que nos está costando. Castro acusó de injerencista al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, y sostuvo que tiene pruebas de que este último ha participado en actos políticos de la oposición. Sin embargo, descartó que el gobierno que preside, Ortega, expulsa al embajador norteamericano como represalia. Tenemos detallada la cantidad de veces que el secretario político de la embajada americana y el señor Callahan han estado en actividades políticas nacionales, y eso lo sabe el señor Callahan, y ese injerencismo debería estar ya retirado de Nicaragua. ¿Van a pedir eso ustedes? No, yo no, yo no lo voy a pedir, pero esa es la verdad. ¿Como bascada? No, no, no vamos a pedir. Sería darle más importancia. ¿Cuántas veces se ha reunido Montialegre? ¿Van a ser intolerados entonces? ¿Cuántas veces? Sí. Montialegre. Señor, casi todas las semanas están trabajando juntos. Lo que entendemos. De más, y financia, y financia todas estas actividades. De lo contrario. Mientras la bola pasa del gobierno a la oposición, y así recíprocamente, lo cierto es que los 62 millones de dólares ya están lejos de nuestro país, y aún está latente la posibilidad de que el Grupo de Apoyo Presupuestario también retire los fondos definitivamente. Para 24 Horas, informó Fátima Murillo.